Hola gente youtuber, este es un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Griezmann que salió en el equipo de la Euro, bueno, Euro y Conmebol, creo, que también hay jugadores Conmebol pero bueno, en estos jugadores nuevos, que no sé ni cómo se llaman honestamente voy a checar el nombre de estos jugadores FofPTG1, así es el nombre de la carta pero bueno, el punto es que son cartas que van avanzando por forma de ganar partidos muy similares a un rato de final pero si ganan 6 partidos les dan 5 de skills y 5 de pie débil extra así que eso hay que tenerlo bastante en cuenta para la hora de escoger a la selección que vamos a apostar pues puede ser hasta una inversión, ¿no? podríamos decirlo de alguna manera pero vamos a hablar ya de la carta, alta altura 1.76 medio medio, eso está mal, pero aún así en game no se siente y no se los digo no hay problema por los niveles de esfuerzo, pie preferido izquierdo movimientos hábiles 4, pie débil 4, en 3 partidos 7 goles 0 resistencias, ritmo, un ritmo balanceado 91 aceleración, 90 de sprint en el tiro encontramos unas buenas estantes de tiro porque es un posicionamiento de 99 por eso mismo los niveles de esfuerzo no se notan bajos porque el posicionamiento es bastante bueno luego los remates de 98 que son bastante altos fuerza de tiro 91 tiro largo 92, volar 97 y penales 96 un tiro perfecto prácticamente pase también muy alto en todo el pase largo es lo más bajo con 93 regate, un balance de 90 es lo más bajo pero realmente es un regate también muy top muy bestia en defensa, cabeceo 95 salto 99 brutal porque arriba también energía 99, fuerza 73 y agresividad 84 en cuanto a rasgo de jugador tenemos un montonal para empezar es tiro colocado con estilo tiro largo que de esto es el que más destaca el estilo colocado es muy buen rasgo cada año luego armador de juego que es lo que más me gusta porque ayuda a que los jugadores de tu equipo se muevan mejor cuando este jugador tiene el balón para que piquen más a los espacios y eso luego tiro con pie exterior tiro bombeado y regateador técnico los más destacados son armador de juego y tiro colocado que estilo de química le pondría a esta carta yo le pondría algo que le subiera ritmo ya sea cazador, catalizador cualquiera de los dos no requiere tanto pase y tanto tiro pero yo le subía lo más posible al ritmo para que quede en 99 incluso con halcón queda en 95 ya son buenos stats si no quieres gastar estas monedas en un catalizador o algo así con un cazador pues con un halcón te puede bastar vamos a poner aquí los clips voy a empezar a hablar un poco más de la carta esta carta es buena si es buena carta pero tiene ciertas ventajas para empezar hay que tener en cuenta es una carta que vale 3.5 millones en xbox 3.6 millones en play bastante carita estos precios es como los de Road to the Final siempre están altos porque pues la gente a veces paga no por lo que es la carta de este momento sino por lo que piensa que puede llegar a ser pero el punto es y si no y si no llega a eso la desventaja es 1 el ritmo en carreras largas la verdad no alcanza en carreras largas es muy sencillo que lo alcancen más con los centrales que hay hoy en día con los laterales centrales que usan muy fácil alcanzarlo en carreras largas para ritmo en espacios cortos está bien la verdad no se siente lento pero en carreras largas se siente eso y otra cosa es que este Griezmann a pesar de tener 4 skills se siente muy dependiente a la zurda y por qué me refiero a esto es que en cuanto recibe su balón recibe de zurda controla de zurda corre adelantando el balón con la zurda siempre se está perfilando la pierna zurda evidentemente va a tirar con la derecha y va a tirar bien igual que con la zurda prácticamente pero se te complica más tirar con derecha porque se perfila siempre a pierna izquierda y es una desventaja porque es muy sencillo para los rivales simplemente estarle tapando la pierna izquierda y pues te hace muy dependiente este jugador de la pierna izquierda siempre está perfilando constantemente esa pierna no se siente como como muy natural su juego con pierna derecha pero tiene unos plus súper brutales que uno es la definición y fuerza de tiro el tiro de esta carta es es de los más brutales del juego honestamente si es un tiro al nivel de Cristiano Ronaldo toti al nivel de los tiros más tops del juego es un tiro sobre todo con zurda es súper espectacular con derecha es muy bueno es también muy espectacular de hecho pero si hay una leve diferencia sobre todo en como se perfila la carta no lo que ya mencionaba pases filtrados muy buenos la verdad los pases entre líneas son una gozadera porque con armador de juego los jugadores de tu equipo pican muy bien los espacios de los rivales y es muy fácil ponerles un pase filtrado así que ahí es otra ventaja muy buena aunque el pase corto no me falló algunos la verdad no sé si sea mi culpa o no sé pero el pase largo me pareció bueno pero no me terminó de convencer me pareció muy normalito el pase corto perdón pero los pases filtrados son muy espectaculares son muy brutales y los pases largos también son muy brutales yo me refería al pase corto cuando me refería a que me falló algunos pase corto ok luego la fuerza de tiro para la fuerza perdón para hacer Griezmann aparte la fuerza de tiro es muy buena y también la fuerza para hacer una carta como Griezmann es muy buena me metí en el cuerpo me iban empujando eso y nunca se da por vencido Griezmann puede ser porque sea una combinación de balance fuerza porque tampoco es como que tenga bastante fuerza muy alta pero se siente una especie de como un Iñaki Williams tal vez el FUTBEARDAY tal vez no tan bestia en el físico pero ese tipo de jugadores que son ágiles, rápidos y que aún así tienen un buen culete para meter para que no te la roben la verdad esta carta le pongo un 9-5 de calificación me parece que le falta un poco yo creo que si llega a ganar esos 6 partidos si va a ser un 10 evidentemente sobre todo con un doble 5-5 pero el tema para mi que se perfile siempre a la zurda lo hace un poco limitado en ciertos aspectos lo delimita mucho aparte el ritmo en carreras largas también no me convence me parece que es una carta que tiene un ritmo de 9 ya hablé por qué el tiro es 10 brutal pase 9-5 porque el pase corto que dejó ciertas dudas pero yo creo que también puede ser porque yo fallé varios pases cortos así que lo pongo en tela de juicio con un 9-5 si no sería 10 regate 9-5 por el tema de que se perfila siempre a pierna zurda eso te da limitantes en el tema de movilidad incluso así que 9-5 físico 8 tiene un buen físico el salto y el juego aéreo es bueno es competitivo la verdad no se siente super brutal pero si es bueno y competitivo así que por eso es el 8 calidad precio 6 me parece que 3.5 millones por esta carta es demasiado honestamente yo creo que es demasiado entiendo que Francia es la favorita y que por eso mucha gente está apostando por esta carta pero me parece demasiado pagar eso por este Griezmann no siento que los valga si me estuvieras hablando de un millón millón y medio dos millones incluso lo entendería pero ya tres y medio me parece exagerado el precio porque teniendo en cuenta que Messi Tots está en 2.4 millones y es mejor honestamente que este Griezmann ya probé Messi Tots también es mejor lo probé en un FUT Champions en la cuenta de Edu y es mejor este Messi Tots que Griezmann pues mejor te compras a Messi Tots la ventaja es si Griezmann llega a tener el doble 5-5 entonces sí pero si no ya ganas 6 victorias seguidas si no logras 6 victorias pues va a ser 3.5 millones que van a ser peor que una carta de 2.4 tiene buenos links está el de Bowel de VLS Flashback buena cartita y de John Tots dos muy buenas cartas también quiero resaltar yo sé que mucha gente se va a preguntar ¿los este como delantero MCO etcétera? yo en banda me parece que no que no le falta ritmo delantero sí delantero acompañado también porque tiene muy buen juego de repartición tiene armador de juego tiene muy buen pase MCO también lo veo bien yo creo que es la mejor posición SMCO o delantero jugando con dos delanteros porque si lo dejas solo sobre todo el tema de las carreras largas pues te puede quedar a deber un poco esta es mi opinión de este Griezmann los invito a que se suscriban al canal a que dejen su like a que compartan y a que comenten que les parece esta cartita que cartas están esperando que salga y pues también me gustaría que me sigan mis redes sociales que están en la descripción están mi Instagram mi Twitter y mi Twitch por acá vayan a seguirme y pues buena gente hasta la próxima ¡Gracias!